Dissabte, el centro social, va a ser el punto de trovada de la tercera festa solidaria de la donación de sangre. Es muy importante en estos tiempos y sobre todo ahora en plena pandemia, la donación de sangre. La sangre salva vidas, pero justo ahora, en estos tiempos, salva más vidas. Debido a que el COVID también es necesario que muchos pacientes reciban donaciones de sangre. La prevención es de unas 100 personas, 150 personas. Espero que se supere ese número y que llegamos a ser uno de los pueblos más solidarios de la comarca. Y estoy muy orgullosa de que sea solidaria. Espero que seamos el pueblo más solidario, por lo menos de la provincia. Un gran desplegament de metges e infermers del centro de transfusión van participar en la donación de Sanca Benaguasil. El dispositivo es varios equipos, es un grupo de enfermería importante. Tenemos 12 camillas aquí, bueno, puestas en la sala. Y luego, pues bueno, esperamos un número de donantes de casi 85 donantes, ¿vale? Aproximadamente por la mañana y por la tarde también estaremos y aproximadamente pues otros 85, ¿de acuerdo? Los ames de casa de Benaguasil también van colaborar en esta causa solidaria durante todo el día. El trabajo de nosotros es repartir los carteles, hacer el bando y en acaban por la véspera, cuando vienen a donar Sanca, pues estemos así ayudándolos y repartimos el verenar. Pues bien, porque lo hacemos muy a gusto. Yo llevo menos tiempo, pero estoy muy a gusto de ser partícipe de las Tirius y además súper contenta de tener una presidenta como la que tenemos. El veíns van mostrar la seva part més solidaria amb les persones que necesiten en estos moments sang, ya que pot ajudar a salvar tres vides. Siempre fa falta la sang, entonces, no hay que desolidaris. Tot un èxit, Benaguasil es solidaria, Benaguasil sap que cada vez que ve a donar sang salva tres vides, entonces está participando. Siempre piensa que falta y todo lo que se pueda dar, perfecto. La festa solidaria va comenzar justo fa tres años, gracias al veí Juan Manuel Darijo. Eso va a ser un rete que fío yo, que voy a ir desde Granada a Benaguasil descalz durante 14 días, haciendo una mitad de los 45 kilómetros diarios, para demostrar que perder 15 minutos es muy fácil. O sea, si yo pierdo 600 kilómetros caminando todos los días 45 kilómetros, la gente puede perder 15 minutos y dar sangre. Entonces será para concienciar a la gente que con pocos esfuerzos puede salvar cada donación tres vides. La población va a convidar a la gente a colaborar en esta causa. Es algo que es indispensable porque nos va a hacer falta a todos en cualquier momento. Que pensen que un familiar puede necesitar la sangre. Y entonces, me va a pasar y yo no puedo estar. Y pues me agrada vendre para ser solidario. Si tens entre 18 y 65 años y peses más de 50 kilos, no ho dubtes y donas sangre.